¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar. Bienvenidos al tercer capítulo del DLC de Resident Evil 4 Remake, más conocido en inglés como Separate Waves. Aquí en español lo han puesto como caminos distintos, ¿vale? Bueno, pues aquí estamos, justo al lado de Andal Bonero. Ya vimos que en el capítulo anterior nos persiguió el alcalde. No sé si quizá le podríamos derribar si invertimos un montón de munición, pero como tampoco nos sobra, preferimos subir. Bueno, nos hemos quedado aquí. Tenemos que buscar a Luis, ¿vale? Y aquí vamos a tirar de pistola, porque además tenemos bastante munición de pistola. Sistema interactivo de análisis retinal. Iris. El iris te permitirá ver pistas que normalmente serían invisibles. Esto le permitirá a Aida descubrir nueva información vital para su misión. ¡Joder con los ojos de Aida, tío! ¡Qué máquina es! Vale, ¿esto? ¿Puedes abrirlo o no? No. Vale. Cuchillo de cocina. ¿Ya tiene? A ver. Toma. Vale. Joder. Si le da un cuchillazo precisamente para que la trampa no me pillara, tío. Increíble, tío. Toma, papanatas. A ver, Vicenta. ¿Eh? Ese cuchillo fuera. Sin tonterías, ¿eh? Toma. Joder, me da, tío. Me cago en ti. Me cago en ti, ¿eh? Capullo. Capullo. A ver, Aida. Ya tengo que echarse... No, tengo un huevo. Pues voy a echarme un huevo. Eso. Ese poquito. Suficiente. Vale. Estoy yendo lo del explosivo, ¿eh? Aguanta, ¿eh? Anda, la chaqueta de Lyon. Vale. Sí. Que si no recuerdo mal, el mercader pagaba por ella, ¿no? Pues vamos a dársela. Toma, campeón. Te voy a vender la chaqueta de Lyon. Y ya está. No hay diferencia. El precio, bueno. Sabía que eras de las que cumplen. Buena cosa, monastera. Siete pinelas. Tengo una buena selección en oferta. Vamos. Siete pinelas. Pues mira, los mapas de tesoro siempre hay que pillarlos. Vale. El maletín negro aumenta los recursos. No me interesa. Vale. Estas llaves solo se pueden usar de una vez. No sé qué hacer. Que el dinero no puede comprar. No. No me interesa. Y este barzalete. Dos espacios redondos. Y yo que tengo, tengo un rubín nada más. De momento nada. Suerte pronto, forastera. No va actualizado. Pues mira, me he dejado un tesoro justo detrás. Menos mal que he comprado lo de los tesoros, eh. Según esto me dice que está aquí. Estará colgado de algún sitio o algo. Por eso no... A ver. Todo recto. Míralo. Dame eso. Una esmeralda. Vale. Recarga. Aguanta a ida, eh. Tienes todavía. Yo creo que un golpe aguanto, eh. Vale. Y el otro tesoro me dice que está dentro de la fábrica. Vale. Las armas son sinónimo de diversión. Esa mente a la trampa. Le meto un cuchillazo para que no me pille, me pilla, tío. Las ratas aquí, nada, ¿no? A ver, esto puedo pasar aquí. Incluso, ¿puedo desarmarlo? Sí. Vale. Aunque a lo mejor no me interesaría desarmarlo, eh. Para que se comen las trampas ellos. Vale. Está detrás de mí me dejamos recursos. Por aquí hay recursos. En algún sitio. Aquí. Vale. Vale. Por aquí se llevaron a este, ¿no? Bueno, vamos a entrar aquí, que aquí hay un tesoro. Flechas explosivas y una ballesta. Que no tengo espacio. ¿En serio me lo dices, tío? Que no tengo espacio para la ballesta. Joder. Si es que llevo un montón de recursos de estos, tío. De mierda. A ver. A ver. A ver. ¿Dónde meto la ballestita de las narices? Joder. ¿Cuánto ocupa la ballesta? A ver. Que tengo que gastar recursos de estos, tío. Crear. Es que me dice que es su fusil. Claro, que no me interesa, es su fusil. Joder. Claro, tío. Es que esa mierda, la... 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 La esta, la culata de la TEM. Es que me ocupa un huevo. ¿Cómo lo hago, chavales? ¿Cómo lo hago? Es que no hay espacio físico, yo veo. Vale. Es que no me dice... Cerrar. Ah, mira, ahora. Vale. Mira. Eso ahí. ¿Cuántos espacios necesito? Es que necesito... Joder, tío. Lo que necesito, tío. Fuh, fuh, fuh. No puedo, tío. No puedo, macho. Espera un momento. Pues esa ballesta se tiene que venir conmigo. Vale. Y no tengo mejora de maletín todavía, claro. Vale. Voy a tener que vender un arma porque la ballesta es muy buena, tío. Es que no la quiero dejar atrás. Bueno, vamos a tirar para adelante de momento un poco. Antes de seguir avanzando en ninguna zona. A ver. Aquí se lo he llevado. Vale. Ahí tengo munición. Joder, es que no quiero seguir avanzando, tío. Me tengo que deshacer un arma. En la ballesta se tiene que venir conmigo porque va a ser brutal e imprescindible prácticamente para los jefes, tío. La ballesta se tiene que venir conmigo. Joder, pero me voy a tener que dar el chazo de un arma, tío. Porque el maletín... No hay mejora de maletín todavía, ¿no? Vale. Espera, ¿puedo guardar? ¿Puedo guardar aquí? ¿Puedo guardar cosas? Almacenamiento, sí. Me voy a quitar, de momento, me voy a quitar... Esto. No. Sí. Almacenar. Vale. No, pero esa es la mira telescópica del francotirador, no juegas. Esa se queda. Tú, almacenar. Tú, almacenar. Ahora... Ya está. Vale. Bien. Venga. Ahora sí tenemos espacio, ¿no? Vale. Vamos a subir esto aquí. Vamos a subir esto ahí. El cuchillo ahí. Esas flechas ahí. Ahí, eso. Ahora debería entrar la ballesta. Vamos a ver. Por aquí. Vale. ¿Dónde la tengo equipada la ballesta? A la izquierda. Pasa que esto tiene pinta de tener un tiempo de recarga muy elevado, ¿eh? A ver. ¿Ahí hay algo? Sí. A ver. Coge, coge. Coge, pólvora. Y aquí está otra también. Recursos. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tengo que gastar de esto? Munición para su fusil. Sí, no lo tengo encima. Cojones de pato. ¿Sabes? Nada. Se queda así. Hay que comprar en cuanto pueda el maletín, tío. Tengo que guardar dinero, tío. Vale. No me he dejado nada por aquí, ¿no? Ahí está. Estoy vivo. Otra vez la solucionación, action. Ah, no. A ver. Polición para su fusil. Joder. Que no lo llevo encima, ¿sabes? Vale. No puedo lograr. La escalera está rota y no puedo hacer nada. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Mira. Hierba amarilla. Hierba amarilla que voy a combinar con... Tigo. Vale. Joder, es que de esto tengo un huevo, tío. A ver. La munición de rifle. Tengo que hacer munición de rifle en cuanto pueda, tío. Vale. Me quito de eso. Mueve la ballesta y tú te voy a colocar aquí. Vale. Aquí hay algo más para coger. Nada. Despacio. Aquí no hay nadie. Vale. ¿Luis hizo esto? ¿Por qué no? ¿Son huellas de Luis? Sí. Vale. Aquí no hay nada más, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Las huellas conducen por aquí. ¿Qué es eso, tío? ¡Anda! Los cigarrillos. 422.16.25. ¿Qué será eso, tío? ¿Un código? Un código que nos deja, eh. ¿Esta es su frecuencia? A ver. Es la frecuencia de la radio. ¿Eida? ¿Me has encontrado? Es mi trabajo. ¿Estás listo para entregarme el ámbar? Hay un caserón fuera de la aldea, pasado el molino. ¿Te suena? Sí. Sé cuál es. Nos vemos allí. No tardes mucho. Sal de la fábrica. ¿Dónde está el caserón? Vale. Voy a aprovechar y voy a coger el tesoro ese y la munición. Que no había cogido antes. ¿En serio? Toma. Uno con sierra. ¿Dos con sierra? Estamos locos. Lo siento, Rufis. Tardaré un poco. Ya veré. Vamos aquí para la mira, porque si mira el rifle no vale para nada. Fuera. Fuera. Venga. Por detrás no viene nadie, ¿no? Eh, que se va a convertir en plaga. No quiero plagas. No quiero plagas. No quiero plagas. Vale. Uf. Pero he ido con los de la sierra, tío. Son unos cabrones. A ver. ¿Por dónde venís? ¿Venís por ahí? Eh. A ver la Vicenta. A ver la Vicenta. No me jodas. Toma. Funcionando. Vale. ¿Dónde estáis? ¿Estáis por aquí? Me preocupan los de la sierra. Los demás me dan un poquito más igual. ¿Vale? Me dejan munición ahí. Voy a cogerla. ¿Dónde? No, por aquí no. Por el otro lado. ¿Dónde? ¿Dónde estáis? Justo a la derecha. Ahí dentro. La sierra tiene que estar por aquí. Vale. Necesito una llave para el tesoro. Esas son las que se compran en el buhonero. Bueno. De tal forma. ¡Corre! Eso es. Vamos a utilizar las copias de mejor. Le estoy vacilando mucho y me va a cazar una de estas. Muévete. Uber. ¿Qué tengo? La ballesta. Zeta. Esto parece que va a ir mano de santo, ¿eh? Vale. Pues ya sabemos. Lo que hay que utilizar para estos golfos. Vale. Bien. La otra munición estaba... A ver... Justo aquí al lado. Vale. Me está indicando. Vale. Mira. Desactive esa trampa, macho. Y me hubiera venido de muerte ahora. ¿La puedo volver a activar? No. A ver, un cristal. Eh... Ahora sí que hay que echarse la vida ya. Eh... Esta. Esta. ¿Y si lo sorprende entrando por el otro lado? Por aquí. No. La puerta. Esta. No. Esta. Está ahí, ¿no? Bien. Uh, se ha quedado... Mira. Le ha partido por la mitad, tío. Te carga rápido. Vámonos. Vámonos porque no tengo para cubrirme. No tengo cuchillo. Bueno, le queda un pelín, pero no se iba a ser eso. Mira qué cabrón es, eh. Venga. Vamos a jugar al jueguecito de la ventana. No sé si lo conoces. Cuidado, que ya... Con tanto jueguecito en una de estas me caza y a la mierda. Porque esto es instant kill, eh. A ver. Vamos a mantener un poco la distancia. ¿Por qué no tengo munición, no? No. A ver, ¿dónde está la doña Tecla? Aquí está. ¡Eta! ¿Tengo munición de escopeta? Sí. Increíble, tío. Dura más que el otro. Está loca. Joder. Se me está complicando esto. Me carga... Me carga rápido. Tengo que hacer un regate. Joder. Joder. Tu madre. Joder. Genial. Uf, 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 uf. Vale, sin munición para la escopeta. ¿Puedo hacer algo? Solo munición de pistola o de subfusil. Nada, no me interesa ninguna de las dos. Sigamos. Puedo comprar una llave al bubonero, eh. ¿Puedo pasar una llave al bubonero o no? Vale. A ver, aquí está el bubonero. ¡Muy! 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 Oh, maldito. Wesker, ¿a qué debo el placer? Déjate de tonterías, Eida. Busca a Luis. Tráeme el ámbar. Gracias por el alojamiento. ¿Te quedas? ¿De refuerzo? No soy tu niñera. Recuerda que eres la solución, no el problema. No pienso aceptar tu incompetencia. No me amenaces, Wesker. Haz el trabajo. Ya te llamaré. Eida, ¿estás bien? Te estoy esperando y vas a venir, ¿no? Sí. Tenía asuntos que resolver. Ya voy para allá. Vale. Nos vemos. Chao. Venga, vamos. Por cierto, no he mirado. Un momentito. Ha aparecido el propio Wesker. Los habrá hecho cacho a los cuatro aldeanos que venían a por ella. Esto sigue cerrado. Vale. Y por la ventana nada, ¿no? Vale, vale. Algo la ha pinchado Wesker Aida, ¿eh? Seguro, ¿eh? Uf. No es un tío con el que se puede hacer muchos tratos, Wesker. Es un pájaro de mucho cuidado. Vale. No tengo munición de nada, ¿no? Me ha gustado la ballesta, por cierto, ¿eh? Me ha gustado la ballesta. A ver. Esto sigue todo bloqueado. Vale. Por ahí nada. La cocina. Aquí estaba bloqueada esta sala. No, está... ¿eh? A ver el baño. ¿Habrá un ganador? ¿Ahora? No. Vale. Ahora sí puedo salir. Uf. Lloviendo. Jejeje. Lloviendo no. Está diluviando. No lo vimos. A ver. Por aquí ya cogí eso. Vaya, bloqueado. No puedo pasar. Y subir por el tejado de la casa. Tampoco. Vale. Ahí lo que hace es darme la opción de coger ese tesoro, claro. Pero ya la fábrica yo creo que ya no voy a poder volver. Qué putada, tío. En cuanto vea el bonero empiezo a comprar llaves pequeñas de esas. Vale. A ver. Y esto, bloqueado. Con lo cual ya no puedo volver a la fábrica, tío. Qué cabrones son, tío. Qué cabrones que son, tío. Bueno. De todas formas, como siempre. Yo lo voy a dar luego un jugador fuera de cámara. Y esta vez más segura, ¿eh? De que no dejarme tesoros. Claro. Si tienes la primera vez lo juegas, pues te encuentras que... Te la lían. Ya estamos con plagas ahora también. Joder. Tenía una de estas por ahí. No quiero plagas. No quiero plagas. No quiero plagas. Te he dicho. No quiero plagas. Joder. Vale. Nada por ahí, ¿no? A ver, despacio. Vale. Bubonero. Venga. El forastero está en el caserón. Reunir a todo el mundo. Despertar a nuestro gran hijo. Pintar la pared. Vale. Ahí hay algo. Vale. Bueno. Pero en el pueblo ahora mismo no hay nadie, ¿no? Vale. Venga. Entremos a ver al buhonero. ¿Dónde está el forastero? Mi otro cliente no sabe nada de ellas. Mi otro cliente. El lío. Es un personaje buenísimo el buhonero, tío. Es un... Mira, una gran cegadora. Genial. A ver qué me has reservado, campeón. Bienvenida, forastera. Vale. Comprar. Mejora de maletín. 20.000. Ay. 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 Diagrama de flechas explosivas. ¿Ahora qué hago, chavales? Bueno, primero vamos a ver qué podemos vender. A ver. Estas son... Espléndido. Ah, pues mira, le puedo meter estas dos gemas a este. Que gustan gemas. No, le voy a meter... Si le meto dos verdes... No. Dos colores. Vale. Te tengo el 16.000. Te voy a vender este tesorito. El blasé de espléndido, ¿vale? Tengo un cuchillo de cocina, ¿eh? Mira, la munición es un fósil. 135.000. Vale, de momento... Voy a venderla. Por lo menos 20. Un buen negocio. Venga, compramos la mejora de maletín, que son... 21.000. Eso es. Y pudo comprar el diagrama de las... ¿Dónde estaba? El diagrama de las flechas explosivas. 5.600. Perfecto. A cocinar. A cocinar. Independiente de objetos. Vale. Eh, no. Ahí. A ver si puedo hacer... ¿Cuánto requiero para hacer las flechas explosivas? 10 y uno de estos. Vale. Correcto. Eh... A ver. Ponte ahí. La granada igual la ponemos ahí. La munición ahí. Esto lo giramos y ahí. Y esto ahí. Y nada. Sí que es que tengo espacio de sobre ahora. Pues mira, voy a recolocar todo bien. ¿Os parece? Vamos a recolocar todo bien. Esto lo ponemos ahí. Necesito tres huecos. Justo. Vale. La ballesta. Colocada. Vale. La escopeta. Colocada. Vale. Y... La mira. Ahí. Ala. Mucho mejor, ¿verdad? Aquí los recursos. Y encima las curas. Y el resto para munición. Coño, que quede esto más curiosito. Eso es. Los recursos hemos dicho que aquí. Incluso, mira, puedo poner esto aquí. Ala. Mejor. Vale. Muy bien. Sigamos. Vale. Mientras no me salgan los puñeteros perritos, que les tengo un asco. ¿Os acordáis de los perritos? Vale. Eso sigue bloqueado. Anda. Si estos cabrones... ¡Uh! Un jarrón que vuela por ahí. ¿Eso qué es? ¿Es un cepo? Ah, no. Es un resto de barril. Ah, bueno. Sí. Hay tristanes aquí. Pues bueno. Vamos a coger a este. Que ni se ha enterado. Ni se ha enterado él ni me he enterado yo que estaba ahí. Ni se ha enterado. Genial. He ido a cogerle y se le ha salido la plaga, tío. Ah, bueno. Y es que hay otro arriba. Sigue. Sigue. caminar vale, genial ahora que no, tranqui, tranqui seguro el disparo, eh, ese le tenía que haber dado fuera vale me estoy quedando sin munición, chavales vale pues esto va a haber que cacharlo, eh porque si había ganado, a lo mejor hay recursos ¿se han repuesto los recursos? vamos a ver vale, por ahí nada tengo un mapa de tesoros sí, hay un tesoro, de hecho ahí enfrente, justo un tesoro que no he cogido no, pero ahí no va a estar el tesoro vamos a ver ah, está aquí dentro caño, es que esta casa yo creo que no he entrado antes claro, aquí no entré me dejé coger bueno, lo bueno es que hemos podido volver vale, necesito la llavecita, ¿no? pues tenemos que ir a bueno, era por la llavecita, a ver hay nada huevo dorado de gallina, bien no sé si venderlo o usarlo para algo no sabéis que los huevos dorados, uff, son muy buenos en Resident Evil Resident Evil 4 remake, me refiero voy a comprar una llave de esas para abrir y coger el tesoro dónde está nuestro amigo el bonero ojo a la que está cayendo venga una llavecita de esas de dos y una de tres no eso es, no quiero dejarme nada me repito mucho me repito mucho es la puñetera es el puto amo, el bonero es el puto amo de este juego el bonero es dios en este juego ahí en las descripciones han dicho que iban a soltar al gigantón, ¿no? que no estás carada, no cañas con el gigantón el acerente de oro vale, ya lo venderemos no tengo prisa por aquí, mira a ver, aquí, esta zona, no sé si le llegué a mirar por si vea cosas a ver ¿ahí va bien aquí? ¿todo tranquilo? vale vale, tengo que ir para la granja que ahora podré pasar y hay un tesoro de camino por aquí el tesoro está por aquí, según esto un poquito más adelante vale ahora sí puedo pasar ¡eh, va! una Vicenta venga a ver sí, ya, ya, ya al tobillo toma, está la está la cola a ver, tengo una granada de luz pero gastarla con estos capollos me da por culo así que nada voy a alejarme derribo la plaga ¿viene el Tristán persiguiéndome? mírale, tío eres un valiente falta la plaga, ¿eh? viene por aquí la plaga sí necesito munición de rifle pólvora vale, yo creo que ya tengo para hacer munición de rifle munición de rifle bien perfecto, siete disparos vale, aquí nuestros amigos salieron de esta casa a ver si hay algo mira, cajas robarme munición, chavales que estoy tieso de recursos mira, y flechas que bien recárgala vale eh, ¿qué hay aquí? este es el tesoro la pipa antigua vale ahí enfrente a ver nada por aquí nada por aquí nada por allá venga a la granja vale vale, me ha hecho un guardado mira, el azucho de escopeta me carga vale ¿hay tesoros por aquí? sí hay tres tesoros que no puedo dejar escapar y enemigos ¿cuántos? ahí está ¿dónde? ¿quién me ha delatado, tío? vale ya te he visto ya estamos con la grana con la pólvora rápido, rápido no quiero no quiero plagas y vas a caer y vas a caer cuchillo de cocina bien es que hay uno con dinamita, tío hostia, qué cabrón es que está ahí arriba está arriba, tío vale, ya te he visto campeón joder, me da, tío me la he comido entera, tío este cabrón se va toma, por sinvergüenza me tengo que echar vida uff, y no tengo, tío tengo un spray nada más, tío voy a ver si me como el huevo dorado, tío bueno, vamos a dejar el huevo dorado y me uso el spray vale a ver si hay más ganados por aquí vale, ahora me da la hierba verde, ¿no? vale pues vamos a mezclarla vale esta munición el huevo dorado lo voy a dejar ahí vale a ver qué bien ¿están por allí? no hagas tanto picadillo, ¿eh? no hagas tanto picadillo muévete que viene más de uno, ¿no? vale, se ha caído hay otro, ¿eh? ¿dónde? ¿está ahí atrás? ah, no está ahí arriba un dinamitero no me ha dejado nada, tío ¿en serio? es que se ha quedado colgado ahí el cabrón bueno, bueno, pues nada venga, pólvora eh, cuatro no hago nada con cuatro ¿cómo vamos con los tesoros? ya me he dejado uno atrás me cago en la leche que estoy seco, seco de dinero, ¿eh? mira el molino un colgante de perlas listo el mensaje que iban a sacar al gigante, ¿no? no puedo esperar cualquier cosa ya a un cabezataro de esos un cabezataro que son más cabrones mira, planta verde bien vale eh, tengo otro tesoro justo casi al salir vale pero tengo que subir para eso bien, cartucho de escopetita bien vamos recuperando cositas a ver ¿qué tenemos por aquí? hostia los que hay allí ah, que están haciendo el asedio vale están haciendo el asedio de momento se tendrá que apañar vale ahí no puedo entrar vale vale y no puedo subir por ningún sitio aquí tampoco me deja subir no vale pues no tengo eh ah, ese se ha quedado ahí vale, vale pues no puedo subir en el momento fíjate tiene una gran explosiva me llevo por delante no sé cuántos vale a ver aquí que encuentro bien munición de escopeta bien flechas explosivas muy bien sí señor bien la pistola siempre viene bien y aquí el tesorito que es un zapino vale en los tesoros que he conseguido la pipa y demás se puede engarzar algo no, 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 no vale pues tengo que ir para allá para donde están todos reunidos macho aquí no puedo subir de ninguna manera no el caso es que hay uno en el otro lado me dice por aquí colgado a lo mejor hay uno míralo bien levanto el palillo vale ahora sí que está limpio el mapa perfecto hay un cuchillo ahí que no he cogido que lo voy a coger ahora mismo está por aquí vale vale que popular eres luis que hago le meto con una ballesta vaya esto ya no 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 y y no y a a Vale, derrota al gigante Bueno, es que no está solo Mira dónde hay una hierba verde Vale, el problema es Cuántos más me atacan aparte del gigantón Te tenéis que haber subido Que le he dado el botón para que te enganches Coño Eso, venga Volando por ahí las hachas y todo A ver Se han cabronado ahí A ver ¿Qué tal eso? Me tengo que quitar a los mierdas esos Que están por ahí sueltos Con la pistola Vamos a movernos Esos dos ¿Cómo disparar a una pared de piedra, tío? Bueno, no menos Venga, a moverse ahí ya Tengo tres disparos, eh De la ballesta Recargala Quieto Venga, ha caído Vamos a ver si nuestro amigo El otro Ha dejado algo Sí, ha dejado algo ¿Qué es esto? Ah, mira, por la verdad Está doliendo Atención que ha sacado el parásito ya Pues eso es lo que tenemos que reventarle ahora Ahí está Ahí está Nuestro parco tirado no va a ayudar ¿Dónde está? ¿Dónde está nuestro amigo? Ahí Toma disparito Se mueve más que Ahí está Venga Rápido Toma Vale Hemos hecho pupa Ha funcionado Sí, pero no le hemos zumbado A ver Cuidado, cuidado Uf Uf Mala bestia Mala bestia A ver Segura luz y paros Mierda ¿Qué me queda? Joder Si le hagan que se enganche Venga Antes o después Va a destrozar esto Antes o después No, ya viene Tengo una granada de luz ¿Le hará algo? ¿A esta mierda? Toma No Coge la hierba Cuidado No he cogido la hierba Y no he cogido la munición De las copinas Que la necesito Eso es Coge la hierba Bien Es una bala bestia Es una bala bestia Joder, digo Voy a subirme Pero me acaba de destrozar la casa Toma Toma Muévete Eiga Muévete Oye Tengo para hacer Sí Tengo para hacer Misión para francotirador Incluso flechas explosivas Vamos a hacer una flecha explosiva Verás como le va a gustar La flechita explosiva Venga Ahora bien ¿Se trata de no fallar? A ver Joder, no llego No tengo tiro claro Ahí está ¿Me ha gustado? Muévete Una gran arma de mano No sé si la voy a dar Se trata de no fallar Y meterme Vale Tranqui, tranqui Ahí ya Tranqui Ahí está Pues ya lo que queda Pistolas No tengo más Muévete Joder Cómo está dejando esto Cómo un solar, eh Hostia, qué perra Me ha metido, chaval Joder Está dejando esto Cómo un solar, eh Es que la pistola Quitamos un poquito No sé si le hará algo ¿Han hecho algo? No sé si le hará algo Genial Digo Digo Voy a subirme Ya no Ya no Como un solar Ahí lo veis, chavales Lo está dejando Cuidado que viene Que viene, Tristan Ahí la ha hecho pupa Cae ya sinvergüenza Cae ya sinvergüenza Que eres un golfo No te muevas Duerme bien Eh, ¿tienes tabaco? Claro Tu preferido ¿Dónde está el ámbar? Por desgracia No lo tengo conmigo Y deberías agradecerme El trabajo que he hecho Me atraparon Pero pude esconderlo Justo antes de eso Por eso Es por lo que sigo vivo El trato era Sacarte de aquí Cuando me dieras el ámbar No hay ámbar No hay protección Luis Qué precisa con los detalles Seida Muy bien Iré a por él ¿Qué te parece? Y hay algo más Que necesito conseguir Bueno chicos Pues fin del capítulo 3 Y aquí vamos a dejar también nosotros Nuestro capítulo 3 Vamos a la máquina de escribir Para guardar partida Ahí le damos Vale No viene la hora de juego Pero no Ahora mismo no me dice exactamente lo que tenemos Bueno, pues lo dejamos aquí chicos Seguimos el próximo día Espero que os esté gustando la serie Eh Qué malfario tiene ese gigante ¿Verdad? Nos estamos quedando sin munición Tela Bueno Un saludo Ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!